No, señores, no puedo dejar pasar un día más sin video. Ya se me está haciendo tarde, así que le vamos a meter. Me pica el ojo, boludo. Tentusa, ya todos saben, va a salir la PlayStation 5, pero los que muchos quieren saber es qué televisor va a acompañar la potencia de la consola. Es decir, si vos tenés un televisor que no va a 4K, la potencia gráfica de la consola no la vas a aprovechar. Sí, la velocidad y todas esas boludeces. Pero atención, que hay novedades. Tony presenta sus nuevos televisores Ready for PlayStation 5 para jugar a 8K, 4K HDR y 120 FPS. PlayStation 5 tendrá asociada una nueva gama de televisores con un nuevo sello que refleja esos modelos que mejor aprovechan la potencia y las especificaciones técnicas de la consola. Como les digo, Tony Europa presentó hace unos días su sello Ready for PlayStation 5, que está ideado para sus nuevos televisores Bravia. Es una marca que va a facilitar la compra de televisores para jugar con la nueva consola, la de nueva generación, la PlayStation 5. Y va a señalar los que mejor reflejen la potencia de la consola. Este sello se le da a dos televisores por el momento. El X-H90 y el Z-H8. Ambos inaugurarán este distintivo que permitirá saber qué modelos de la gama Bravia le van a sacar más partido a la PlayStation 5. El X-H90 puede mostrar las imágenes de la consola en una resolución 4K a 120 FPS y tiene un retardo de entrada de 7,2 milisegundos. Por otra parte, el Z-H8 puede alcanzar la resolución 8K. Igualmente, este tipo de especificaciones técnicas dependen en última instancia del juego que estás jugando en el momento. Los modelos Ready for PlayStation 5 van a tener un modo juego que permite jugar a la consola en baja latencia, encender el televisor con el mando de PlayStation 5 y controlar la consola a distancia con el control de la tele. Y eso es clave para usar el contenido multimedia. Sony dejó claro que PlayStation 5 no va a retrasar el lanzamiento. Sigue planeada para finales de 2020. Su precio por el momento sigue siendo un misterio. Lo único que sabemos son opiniones de algunos analistas del sector que dicen que la consola va a rondar entre los 500 euros. Y eso es todo, chavales. Yo por el momento en mi habitación no tengo un televisor para exprimir la PlayStation 5. Me la tendré que llevar al comedor. Pero no, ni en pedo porque tengo que grabar. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenlo abajo en los comentarios. Digan, la puta madre, me tengo que gastar 500 euros más en comprarme un televisor. O, vamos la concha de la lora, voy a ver la consola en una calidad que me van a sacar los ojos por la oreja. Ya saben, like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.